hola chicas bienvenidas a un videíto más aquí con su amigo divo neos en esta ocasión les traigo un diseño otoñal para esta temporada en la que estamos ya que poco a poco podría se van cambiando las estaciones como ya va a empezar el invierno bueno parece y luego traer diseños para invierno les voy a traer unos diseños de la petición de varias de ustedes que son de halloween uno o dos vídeos este vídeos relacionados con el tema y también les voy a estar trayendo otras peticiones que muchas de ustedes me han estado haciendo en el vídeo anterior y en el antepasado entonces aquí les voy a empezar a narrar lo que son estas uñas en esta ocasión vamos a hacer una punta estileto vamos a estar utilizando esta mezcla rose gold que es de mi colección esta colección no la saqué a la venta chicas no he sacado ninguna de mis colecciones en estos últimos años a la venta antes si las vendía hoy en hoy en día ya no las he estado vendiendo pero bueno aquí vamos a estar aplicando la toda la mezcla rose gold desde área cutícula hacia área de punta como pueden usted ustedes estar viendo recuerden chicas que esto es solamente son diseños este para compartir con ustedes para darles ideas de qué se pueden ustedes hacer de la combinación de colores pero si a ustedes no les gusta esta combinación ustedes pueden cambiar este por otro tipo de combinación bueno chicas aquí vamos a estar aplicando este color mostaza es un amarillo mostaza en ahora sí ahora sí que sí es un amarillo mostaza este tono lo estuve haciendo o realizando solamente le agregué al color amarillo le agregué dos empujadores de cutícula de acrílico café oscuro y dos empujadores de cutícula de un cover nude el que ustedes tengan puede ser puede ser que ustedes lo quieran así con brillitos con así que con como con matizado con brillitos le pueden echar un cover que tenga brillitos glitter o si lo quieren así mate como el mío lo pueden hacer con un un cover mate pero recuerden son dos empujadores de cutícula de acrílico café y 22 empujadores de acrílico nude para que ustedes les salga este tono y ya ustedes van viendo que tan oscuro lo quieran a mí la verdad me encantó este tono ahora sí es un mostaza y pues bueno aquí vamos a estar aplicando con el que lo estuve mezclando este es el color nude que yo utilicé este es de fantasíneos es el color nude de esa marca y ese lo mostrar aplicando desde área de cutícula hacia área de punta pero como lo pueden ver yo lo empecé a aplicar del área de peralte hacia punta y así me voy subiendo hasta área de cutícula ya que estas uñas chicas son un poco largas son como el número 5 número 4 este estos tips estos tips son los estiletos chicas solamente que yo hice trampita y le agregué un poquito más de pedacito de ti para que se hicieran largos chicas a mí me gusta mucho los diseños largos y más me gusta mostrarles diseños largos así como en los vídeos para que ustedes se vayan dando una idea estos diseños que yo les muestro aquí en mi canal recuerden que ustedes pueden hacer en cualquier tipo de en cualquier tamaño de uña solamente que a mí me encanta hacerlos en largo para que ustedes lo puedan apreciar un poquito más y así se puedan animar a recrearlos recuerden que los pueden recrear con todo gusto chicas y pues bueno aquí así hicimos la aplicación vamos a empezar a encapsular vamos a empezar a humedeciendo lo que es la base esto se lo recomiendo mucho para que no les queden grumos blancos o burbujas al momento están encapsulando al momento de encapsular las uñas chicas es dependiendo de qué grosor le dimos con el color con el acrílico de color a las uñas si nosotros le dimos le dimos casi el grosor que quisimos con el acrílico de color a nuestra uña solamente la encapsulada va a ser muy ligera porque no vamos a tener el problema que al momento de estar limando o está si estar limando nos llevemos el color porque va a tener una capa gruesa pero si ustedes le hicieron como yo en este caso que yo solamente le hice una capa ligera del acrílico de color hay que encapsular muy muy bien porque si no al momento de estar limando se les va o sea se van a llevar el color y le van a les van a quedar pedacitos blancos sin color ese problema le pasó a una de mis suscriptoras o a una seguidora que me sigue por instagram ella me enseñó sus uñitas muy bien aplicadas pero se comía el color porque no estaba encapsulando bien no está encapsulando bien es lo que yo le puse en el comentario que no está encapsulando bien y está poniendo una base muy delgada de acrílico de color entonces al momento de limar se lleva el acrílico el poco acrílico de cristalino que puso y parte del acrílico de color entonces hay que encapsular bien vean yo como encapsulo yo estas uñas son largas y las encapsulo de tres a cuatro perlas chicas ustedes hay muchas chicas que les enseñan en los cursos que se vayan con la regla de tres de tres perlas para encapsular o así pero es dependiendo también del largo de uñas chicas así que tienen que tener muy en cuenta eso y hacer muy bien su encapsulado bueno aquí como pueden ver estamos limando estoy utilizando una lima 100 100 de la marca de que en esta lima son buenísimas recomendadísimas y después vamos a pasar con este drill en esta ocasión estoy utilizando la punta de cerámica de seguridad este punta es un grano medio este si es como medio no me deja regada la uña chicas pero yo de todos modos yo limo con la lima manualmente o sea ya el último le doy una pasadita solamente para tratar de quitar todas las rayaduras que me pudiera ver pudieran haber dejado pues esta lima esta punta entonces yo solamente le paso un poquito más con la lima de mano para quitar o para emparejarse me llegó a quedar un poquito y no me di cuenta pues al momento de estar la limando ustedes portaban a estar viendo pues ya ahí si me hubiera quedado algo podría lo lo como se lo perfeccionó con la lima de mano bueno recuerden también limar muy bien en el área de cutícula y tener mucho cuidado recuerden que ustedes al momento de comprar las limas hay que quitarles el filo de la lima de los lados con otra ya sea con otra lima un poco más usada o con el mismo buffer le pueden pasar que es el pulidor le pueden pasar por las orillas para que se les quiten los filos y no se vayan a cortar chicas porque a mí me ha pasado que se te hace el anillo de fuego son las cortaditas que se hacen alrededor de la cutícula y duelen y molestan mucho y te duran días no es de que te duren dos días así un día dos no te duran hasta una semana y siguen doliendo entonces tengan mucho cuidado con eso y bueno aquí estamos acudiendo lo que es con un bledo para retirar el polvo me fui a lavar las manos para quitar lo que es con totalmente el polvo y aquí les muestro la cajita de pedrería o de cristalería y de suvaroskis que yo tengo para decorar mis uñas tengo balincitos como los pueden ver ahí tengo algunas piedritas del número 20 de todos sabores todos colores tengo aquí y este y pues aquí vamos a empezar a decorar ustedes van a ver cómo voy a estar decorando un poquito aquí no les voy a mostrar todo porque pues como que si me pasé de la raya al momento de hacer el vídeo como que lo hacía con mucha paciencia y se me hizo un poquito largo el vídeo así que tuve que cortar un poquito los pedacitos pero si les mostré un poquito chicas si les mostré la decoración no es nada del otro mundo la decoración solamente como nos vaya llevando nuestra imaginación vamos aplicando las piedritas como en esta ocasión puse un color mostaza estuve aplicando suvaroskis del color este cafecitos como dorado café así muy bonito porque pues este es un diseño otoñal como les digo y este esperando que les guste bastante que les regalen un súper mega like ustedes ya saben que conmigo son puros súper mega like así que le tienen que dar un un like muy 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 enorme muchas gracias a todas las personas que me siguen apoyando desde mis comienzos de aquí en mi canal poco a poco pues vamos ustedes saben que vamos creciendo a todos los nuevos suscriptores y nuevas suscriptores a todas aquellas personas que me comentan cada uno de mis vídeos y todas aquellas que me los van compartiendo porque yo sé quiénes los comparten y quiénes no porque a veces muchas muchas veces este pues yo veo la gente que los comparte por las por las redes sociales que es el facebook y este y pues yo sé quién los comparte y quiénes no pero pues muchas gracias mis chicas por todas por todas aquellas que me los comparten por todas aquellas que me le regalan un like que le dejan su lindo comentario me hacen sus peticiones por todo 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 eso se les agradece chicas y este recuerden que yo les voy a estar subiendo peticiones diseños de todo un poco pero poco a poco chicas recuerden que pues conforme me vayan saliendo la imaginación yo les voy haciendo lo que es la creación y bueno aquí vamos a finalizar con un gel que se llama que es de la marca elegant perdón este gel sirve solamente para el acrílico pero la verdad deja un brillo brutal no le pide nada a otros a otras marcas y está muy 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 padre y dura mucho este brillo la verdad a mí me encanta bastante y bueno lo estamos aplicando de área de cutícula hacia área de punta sellando faldones y punta para que no haya desprendimiento o este craquelamiento en esas áreas y que nos dure las tres semanas al mes que les debe durar las uñitas y bueno vean este color mostaza como me quedo la verdad en serio no me tengan envidia ustedes lo pueden hacer no se crean ustedes lo pueden hacer muy 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 fácil chicas ya les dije la 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 fórmula si no en los comentarios pues yo se los vuelvo a decir y ese es el resultado final chicas te invito las invito a que se suscriban que le den un clic a la campanita para que youtube les notifique de cada vídeo que voy subiendo por día y pues que las invito a que me sigan en instagram ya vamos a los cinco mil que bárbaras que padre que ya muchas se van uniendo ahí recuerden que yo ahí les subo todas las fotitos y este muchas gracias por tanto apoyo y vamos por esos cien mil también recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divoneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez